hola hola cómo están todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy hablaremos de una torre que se realizará en córdoba argentina alto paz tower una torre que me digo tiene un diseño excelente cordobas la segunda ciudad de ustedes saben de argentina en la segunda ciudad más poblada y es una de las más extensas también es un centro importante tanto cultural económico educativo financiero y entretenimiento de esta región se le dice la ciudad de las campanas es una ciudad muy grande muy linda y también se están desarrollando proyectos en esta ciudad y tenemos este proyecto alto paz tower una torre con 29 mil metros cuadrados 35 pisos y 114 metros de altura contará con alrededor de 300 departamentos y tendrá tres subsuelos tendrá almacenamiento de vehículos para 168 vehículos vemos una torre y un diseño exclusivo en un sector exclusivo de córdoba vivir bien alto y en tranquilidad el proyecto se encuentra en una de las zonas más cercanas y de los puntos más importantes de la capital cordobesa cuenta con cercanía de grandes centros comerciales y con el futuro shopping alto paz ustedes qué opinan de este proyecto me parece un proyecto excelente una torre única de la ciudad será una de las más altas y ustedes qué opinan de este proyecto si tienen más proyectos de argentina me pueden dejar en los comentarios me parece un excelente proyecto saludos para la gente argentina y nos vemos en un próximo vídeo espero que se suscriban no olviden suscribirse para subir muchísimos más vídeos dejar tu like y tu comentario nos vemos